Cuando la Guardia salía Cuando la Guardia salía Cuando la Guardia salía Música Y el que vaya para abajo, debe tener cuidado, el que vaya para abajo, debe tener cuidado, en la carretera Duarte, perrito blanco enterrado, en la carretera Duarte, perrito blanco enterrado Música Cuando es rico y blanco, no es buena la lana, cuando es rico y blanco, no es buena la lana, ya ya lo bajaron, como una paloma, ya ya lo bajaron, como una paloma Música 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 Música